Algo sencillito Si hay que colaborar, aquel barco no se hunda, vamos todos a remar Pero ¿quién, quién va a lograr que ayuden los banqueros y el capital? Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Cuando España iba tan re bien a mí Nunca me subieron ni siquiera el IPT Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Que le meta mano al capital Que hasta en tiempos de crisis beneficios obtendrá Algo pequeñito, algo baratito Que sube el IVA y con el recorte ya no llego a fin de mes Se me encoge el corazón Cuando veo a media España en paro y sin ilusión Los que se hicieron de oro, ¿dónde están? Que le quiten a ellos todo que yo no vi nada Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Cuando España iba tan re bien a mí Nunca me subieron ni siquiera el IPT Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Se me encoge el corazón Cuando veo a media España en paro y sin ilusión Sin ilusión Algo pequeñito Bon dia a tots i a totes Com bé sabeu, avui estem aquí Per inaugurar les obres de millora De... eh? L'Hospital de Palamós En aquest hospital, hem arreglat i renovat el que és tota l'àrea de quiròfan I... També hem fet la nova càmera hiperbàrica És dels últims models que tenim per aquí a la comarca Tota una enveja Com bé sabeu, tot i que tenim pocs calés, ho heu de saber Heu de saber que tenim pocs calés Eh? També hem fet una cinquena planta Maquíssima que serà destinada exclusivament Eh? Per obsatrícia i pediatria Heu de pensar que tindreu quits individuals Totes aquelles persones, bones en aquest cas Embarassades, amb un confà O per l'acompanyant, tot això Eh? Molt bé Bé, eh... Què més us puc dir? Estic molt, 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 molt nerviosa en aquest cas Perquè clar, no sé com us ho haig d'explicar Sabeu? Ah! M'ha comentat el senyor Calcina Que després... És que tinc una mica de pressa Tenim un petit pica-pica de gampes allà I... no sé com us ho haig de dir Bé, anem per la que toca avui, no? Us vull descobrir el que és la... La inauguració d'aquest centre Gr Si és por elles, jo soportaré Que no me cuadren las cuentas Pa' llegar al fin de mes Algo petajito Mi sueldo quedó Algo chiquitito Ya me empiezo a plantear las vacaciones de este año en la azotea, desde ya. Algo sencillito, algo baratito, eso voy buscando a su funcionario para ir a veranear. Algo pequeñito, algo baratito, porque ya anunciaron que a mi sueldo y un bocao le van a dar algo sencillito, algo baratito. Que también el IVA para colmo y en junio se va a aplicar, dicen que hay que colaborar, a que el barco no se hunda, vamos todos a remar. Pero, ¿quién, quién va a lograr que ayuden los banqueros y el capital? Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito. Cuando España iba tan re bien, a mí nunca me subieron, ni siquiera el IPT. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito. Que le metan mano a un bus, venía a un hospital de Palabos, a tener que estar bienvinguda, ¿d'acord? Que este ahí porta el coche, porque lo sabes. Capital que hasta en tiempos de crisis, beneficios obtendrá. Algo pequeñito, algo baratito, que sobre el IVA y con el recorte ya no llego a fin de mes. Se me encoge el corazón, cuando veo a media España en paro y sin ilusión. Capital que hasta en tiempos de crisis.